Termina huelga de hambre de ex bomberos del Distrito Federal La redacción es por sin embargo el octubre 5 del 2012 Y dice así La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal informó que gracias a su mediación Los 10 ex bomberos que estaban en huelga de hambre desde hace más de un mes Desistieron de la medida tras firmar un acuerdo con el gobierno capitalino En un comunicado la Comisión manifestó su beneplácito por el acuerdo logrado Gracias al diálogo y a la conciliación que impulsó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal La Secretaría de Protección Civil Local y la representación legal de los bomberos en conflicto Entre los puntos del acuerdo destacan que los extrabajadores prestarán ahora servicio en la Secretaría de Protección Civil Y en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro Además de que recibirán en el mismo salario hasta que se resuelva el laudo respectivo El Ente Protector de los Derechos Humanos en la capital Indicó que las personas beneficiadas recibirán atención médica en el Hospital de Especialidades Belisario Domínguez Hasta su total recuperación de las afectaciones provocadas por el ayuno prolongado El organismo protector de las garantías individuales subrayó que se mantendrá atento para que se cumpla plenamente el acuerdo suscrito Bueno pues Aquí Sigo Aquí tengo una pequeña reflexión Creo que Más que la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal Creo que fue todo el apoyo que los bomberos recibieron por parte de todas las redes sociales Y de pues todos los movimientos sociales que se han unido a la causa de estos heroicos hombres que se dedican a salvar vidas Apagando incendios y controlando fugas de gas En los que día a día pues arriesgan su vida Y pues Esperemos, esperemos que las condiciones laborales de todos los bomberos del país se mejoren Porque al final de cuentas Son unos héroes Vámonos con más música y regresamos